Yo cuando decía lo de Cruyff y de la vigencia de su idea y de la capacidad para poner en una frase una idea que todos vemos pero que nos cuesta redondearla. Yo admiro también, es la cuarta persona que ha influido notablemente en todos nosotros y por supuesto en mí también que es Guardiola. Y yo he visto con minuciosidad lo que él ha elaborado y el gran mensaje, el mensaje más extraordinario es defender corriendo hacia adelante, que era una cosa que no existía, defender corriendo hacia adelante. ¿Entienden esa frase? Es decir, se pierde la pelota y en vez de la repliegue, que es el mensaje natural, el Barcelona hacía lo contrario. Fueron defendía, yendo más adelante cada vez. Y lo que hicieron fue, a mí esa frase la dijo Cruyff. La novedad de Guardiola, lo que asombra es que defiende Guardiola, entre comillas, Guardiola y Barcelona, que construyó es que defiende Corrindo-Ciela.